Montevideo finalmente logró aprobar este pedido de prórroga de 70 días al Banco Interamericano de Desarrollo para continuar con el estudio del crédito de 70 millones de dólares que pidió la Intendencia al organismo. Esta no fue una decisión sencilla, vienen negociando desde hace unos cuantos días entre el oficialismo departamental y la oposición porque no lograban ponerse de acuerdo en algunos detalles que tienen que ver con este pedido al Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Se calmó la cosa? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Cómo sigue todo esto? Vamos a hablarlo ya con el edil del Partido Nacional, Rafael Seijas, que ya nos acompaña en Estudios. Buenos días. Buenos días. Bienvenido, Seijas. Bienvenido por acompañarnos. Bueno, después de tantos idas y vueltas y tantas reuniones, finalmente se logró aprobar esta solicitud. ¿Cómo evaluaron las primeras conversaciones que hubo con la Intendencia? Bien, bien, las evaluamos positivamente. Fue una negociación compleja en la que todos tuvimos que ceder. Pero lo importante es que logramos un acuerdo sobre lo que vamos a empezar a discutir, ¿verdad? Y nos marca una hoja de ruta para trabajar en estos 70 días que se vienen por delante. Ese acuerdo tiene dos patas importantes, ¿sí? La primera es que hay un compromiso asumido de parte de la Intendencia de Montevideo de que se va a poder mejorar el préstamo, ¿verdad? Hasta hace poco tiempo atrás, la Intendencia decía que el préstamo no se toca, el préstamo no se toca. Llegamos a un acuerdo en que se va a poder mejorar el préstamo siempre y cuando, ahí fue el acondicionamiento, no tenga que volverse a votar por el directorio del BID. ¿Verdad? O sea, todos aquellos cambios que impliquen que no se tenga que volver a votar por el directorio del BID se van a poder estar trabajando, lo que nos permita a nosotros mejorar el préstamo. Mejorarlo en su contenido, digamos. Mejorarlo en su contenido, ¿verdad? No en el monto. Claro. No, no en el monto. No en el monto porque eso implicaría, sí, que volviera a Washington para que tuviera que volverse a votar. Y mejorarlo en su contenido implica que se introduzca alguna de las solicitudes de ustedes, que, por ejemplo, no vaya tanto dinero hacia la compra de camiones o artículos para limpieza. Bien, nosotros quedamos de eso empezando a conversar, ¿verdad? La meta que tenía la Intendencia es que esto no volviera a Washington, ¿sí? Por un tema de tiempo. Si bien ahí todos saben que nosotros teníamos distintas visiones, el acuerdo al que llegamos es ese, ¿verdad? Ahora, ¿en qué ceden las dos partes? Usted arrancó diciendo que tuvieron que ceder las dos partes y, de hecho, después de este acuerdo, todas las partes salieron públicamente a manifestar su beneplácito y la capacidad política que hubo de negociación, la madurez política, luego de que, como sabemos, hubo momentos de varios cruces, de críticas, de cuestionamientos. Pero, ¿en qué ceden las dos partes acá para empezar a negociar? Bien, a ver, en este primer punto que estábamos hablando respecto al préstamo, nosotros cedemos en que no pedimos la reformulación del préstamo, ¿verdad? Para que no vuelva a Washington. Para que no vuelva a Washington. ¿Verdad? Nosotros, he sabido que nosotros todos los bienes fungibles entendíamos que se debían sacar del préstamo, eso implicaba una reformulación y eso implicaba volver a Washington. ¿Verdad? Entonces, ahora sí podemos hacer otros cambios, probablemente podemos hacer algunos de esos cambios que nosotros pretendíamos vinculados con los bienes fungibles, pero lo vamos a estudiar con técnicos, ¿sí? Para que eso no implique que vuelva a Washington. Y la otra pata del préstamo, que para nosotros fue muy importante en esta negociación, es un compromiso de parte de la Intendencia de, con dineros propios, aumentar el dinero destinado a saneamiento. ¿Verdad? Eso se había planteado por parte de la Intendencia, ¿no? No, pero ahí hay una diferencia. Primero, la Intendencia había planteado aumentar en 12 millones la contrapartida para saneamiento. Que parte cubría la Intendencia, la Intendencia de acose con dineros propios, aproximadamente un tercio, ¿verdad? Y los otros dos tercios de esas obras quedaban para que la próxima administración se hiciera cargo. ¿Verdad? Acá acordamos verbalmente, y así fue puesto en el texto, ¿verdad? Si bien nosotros en el texto buscamos no ser muy específicos para tener un margen para conversar y negociar, acordamos verbalmente que la Intendencia va a realizar ahorros propios, esta administración, la administración COSE, ¿verdad? Va a realizar ahorros propios que eso implique un aumento sustancial en los dineros que se iban a destinar al saneamiento. Que eso puede ser aumentando esas 12 millones que ya había ofrecido COSE de contrapartida o también se puede hacer por fuera, ¿verdad? Compromisos que asumamos las partes con dinero de ahorros de la Intendencia en esta administración que se pongan para ampliar ese saneamiento. O sea, resumiendo, tenemos un componente, digamos, que es no tener que reformular el préstamo, pero sí se puede revisar, y ahora voy con una pregunta sobre eso, y el otro es, ¿hay contrapartidas de la Intendencia para pagar obras principalmente con fondos propios y no trasladarle el peso de esas obras a futuras administraciones? Claro, que harían los 12 millones que ya estaban arriba de la mesa, de los cuales un tercio más o menos financiaría esta administración, aproximadamente dos tercios, eso depende del avance de la sobra, ¿verdad? Financiaría la próxima administración, pero aparte de eso, hay un compromiso de con ahorros propios aumentar las obras de ese saneamiento. Me queda una duda sobre, capaz que es muy técnica, quién establece o cómo se establece si el préstamo tiene que ir a Washington o no, digamos, ¿cuáles son esos límites para que el préstamo no cambie lo suficiente, o la estructura del préstamo no cambie lo suficiente para que se tenga que reformular? Bien, ahí el BID tiene establecido determinados procedimientos, ¿verdad? Por eso esta mesa está establecida, que no solo vamos a ver políticos, sino también que va a haber técnicos para estar con los granos en todos esos aspectos que tú estás diciendo. De todas maneras, el BID, nosotros, los partidos de la oposición, nos reunimos con el BID, el BID está abierto a conversar y colaborar en todo lo que sea para que este préstamo salga. E incluso en aquel momento, nos dijeron, bueno, si ustedes no vienen con planteos concretos, nosotros les decimos, ¿esto implica reformulación o no implica reformulación? ¿Esto se puede hacer o no se puede hacer? El problema de la reformulación era que eso cambiaba totalmente los tiempos de ejecución, ¿no? Sí, según nosotros eso aumentaba alrededor de 5 o 6 meses, según la intendencia eran más los plazos. Y ahora, ¿cuánto puede demorarse todo lo que estaba previsto con esta prórroga de 70 días para analizar el proyecto, digamos? Porque una vez que se termine de debatir o de negociar, ¿cómo sigue el proceso después, no? Bien, eso dependerá de los cambios que acordemos, ¿verdad? Porque hay algunos que rápidamente se podrán hacer y hay otros que quizás demoran un poco más. Pero nunca van a ser 6 meses o un año. No, no, justamente, la idea es que sea de tiempos menores. Ahora, ¿hay algo entre estas cosas más difíciles, como tú decís, que se tengan que acordar que para ustedes sea invotable, o sea, que esos 3 votos no estén si no se cambia concretamente algo? A ver, esas son las bases del acuerdo. Para nosotros, por ejemplo, en este momento hay aspectos que queremos revisar del préstamo, como ya había muchos que lo queríamos revisar, y nos interesa, sobre todo, el aumento del dinero que pondría la intendencia para saneamiento. O sea, que, pero eso, estábamos hablando que es por fuera. Entonces, eso puede ser por dentro, si se aumenta la contrapartida y queda dentro del préstamo del BID, o puede ser por fuera también. Si fuera por fuera, si el aumento fuera por fuera, ¿estarían dispuestos a votar tal como está el pedido del préstamo? Seguramente en este proceso vayamos a hacerles cambios, ¿verdad? Nosotros, a esto llegamos estudiantes también con asesoramiento técnico, ¿verdad? Entonces, seguramente a este préstamo nosotros vamos a hacerles cambios. A ver, hay cosas que rechinan un poco, ¿no? Tú date cuenta que del préstamo este tenés un millón y medio de dólares, que es para publicidad de las obras que se van a hacer. Una campaña electoral se financia con un millón y medio de dólares. Necesitamos en este préstamo un millón y medio de dólares para comunicar lo que vamos a hacer. Nos parece absolutamente exagerado. Entonces, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a intentar cambiarlo. Nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones que los bienes fungibles no correspondían que estuvieran acá. ¿Verdad? Bueno, dentro de la medida de los posibles, y siempre quien incluya una reestructuración del préstamo, vamos a intentar conversarlo. O al menos en parte, ¿verdad? Como decíamos acá, en la negociación todos tenemos que ceder un poquito. En el fondo del asunto, la semana pasada hablábamos con el del Frente Amplio Martín Nessi que estuvo acá, y decía que en el fondo del tema, antes de este acuerdo, ya había coincidencia sobre la necesidad de un cambio estratégico en el tema limpieza. Porque ahí estaba como la gran traba en la negociación que ustedes planteaban desde la oposición, el tema de lo que decía Paula al principio, los gastos en la inversión en camiones que en 25 años ya van a dejar de utilizarse, o mucho antes de lo que va a durar el préstamo. Y ahí estaba uno de los planteos o de las objeciones planteadas por ustedes, pero que en el tema de fondo de la limpieza, están de acuerdo con un nuevo plan estratégico. ¿Se mantienen, digamos, en el fondo las coincidencias de lo que se tiene que apuntar más allá de cómo se va a distribuir el tema de los recursos? Para ver nuestras diferencias tenemos que ir un poco más atrás, ¿verdad? Esto que estamos votando ahora se llama Plan de Saneamiento 6, y ya hubo otros 5 anteriores. Esto no arranca ahora, esto es una política de Estado que ha llevado a la Intendencia de Montevideo más allá de administraciones y colores políticos. Arranca en el año 1971, ¿sí? Donde los fondos de saneamiento se dedicaban exclusivamente a saneamiento, lo que ha permitido que el saneamiento de Montevideo en estas últimas décadas ha crecido sensiblemente. ¿Cuándo se cambia eso? Acá. ¿Dónde? A tal punto se cambia que lo que debería ser dedicado 100% a saneamiento y como política de Estado hace 40 años que venía siendo dedicado, o más, a saneamiento, se pasa a dedicar un tercio de saneamiento y dos tercios de limpieza. Ahí surge la diferencia conceptual. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Es importante, perdón que le interrumpa, es importante esa precisión porque se ha comparado mucho con la situación que ocurrió con el Fondo Capital de Martínez. Lo que pasa es que era distinto justamente porque el Fondo Capital de Martínez era una propuesta de la Administración Martínez y entonces ameritaba esa discusión pero era una propuesta de la Administración Martínez para hacer otra cosa. Esto es para hacer saneamiento. Ya le digo, ya tuvimos 5 planes anteriores, un montón de millones de dólares que están invertidos en saneamiento y siempre fue una política de Estado. El préstamo de saneamiento es para saneamiento. Y siempre se votaba. Y el Partido Nacional siempre lo acompañó. Date cuenta tú, este préstamo que estamos votando ahora es parte de una línea de crédito que se votó en el año 2006 de 220 millones de dólares. En el 2006 se dieron 118.6 millones de dólares. En el 2016 se dieron 60 millones de dólares que se están terminando de ejecutar. Y eso no hubo nada para limpieza. Todo fue a saneamiento. Y era la Administración de Frente Amplio. Ahora, el argumento... Dame un momentito. Entonces, ¿cuál es la diferencia conceptual que nosotros tenemos? Bueno, a ver, si esto es para saneamiento, debe dedicarse a saneamiento. Nosotros queremos obra en limpieza, que se mejore la limpieza. Por supuesto. Es una de las críticas que hemos tenido. Pero de la misma forma que todas las otras administraciones, más allá de deportivos políticos, cuando hacían inversión en limpieza, salía inversión de la propia administración, con ahorros propios o financiamiento. Porque también se puede financiar para sacar eso, ¿verdad? Pero no este préstamo que se debería dedicar a otra cosa. Entonces, cuando empezamos a conversar, ¿qué le dijimos al Frente Amplio? Bueno, muchachos, nosotros primero partimos de la base de que esto debería dedicarse a 100% saneamiento. ¿Verdad? Ahora, si no lo van a dedicar 100% saneamiento, cubramos, sí, las obras que van a quedar. Y con la ampliación de las zonas de saneamiento que fueron planteadas ahora en esa negociación que hubo, ¿quedaron más conformes ustedes o todavía no alcanza? A ver, se viene mejorando, pero por algo estamos diciendo ahora que para el Partido Nacional es importante que hayan, dentro de lo que se habló, el compromiso en esta mesa de trabajo, que hayan ahorros de esta Intendencia para volcarse a aumentar el saneamiento. Para que tú me entiendas, el plan director de saneamiento que está creado por la Intendencia de Montevideo, Intendencia de Frente Amplista, no, no es una cosa que iban a decir los blancos ni la oposición, implicaba que en este periodo que estamos hablando ahora se iba a aumentar el saneamiento a 80.000 personas. Tú ya ves el plan, en la propuesta de COCE, cuánto aumento de saneamiento implicaba ese préstamo que estamos conversando ahora a 2.000 personas. Estamos lejísimos, ¿verdad? Si este préstamo se hubiera destinado, como aspirábamos nosotros, a saneamiento, como se ha hecho en todas las otras administraciones, al menos 40.000 personas iban a quedar cubiertas. Entonces, ¿cuál es la aspiración nuestra? Bueno, como todas las administraciones, que haya ahorro de parte de esta Intendencia y eso se sume a aumentar el saneamiento de los barrios más allá de los 12 millones que ya estaban comprometidos. Ahora, yo me imagino que si estuviera acá sentada Carolina Cose o algún edil del Frente Amplio, lo que le dirían es que la Intendencia en realidad tenía intenciones de ir por un plan más ambicioso y de hecho le había solicitado y tenía acordado un préstamo de 120, 130 millones de dólares, pero como eso necesita la autorización del MEF, el MEF no le autorizó esa cifra y se lo bajó a 70 y que por eso tuvieron que reformular el planteamiento inicial que tenían. Bueno, primero, ahí hay una precisión para hacerte. Como yo te decía, esto hoy temprano, esto forma parte de una línea de crédito. La Intendencia no tenía los 120 millones de dólares. ¿Verdad? La Intendencia tenía autorizados para este préstamo 70 millones de dólares. Estaban autorizados. Autorizados por el BID. Que estaban autorizados por el BID, que estaban autorizados por el MEF. Entonces la Intendencia dijo, bueno, ¿pueden hacerme una ampliación de 50 millones de dólares más? Ahí por un tema de endeudamiento se le dijo que no. ¿Y qué hizo? Ahí la Intendencia Cose. Tú tenés, y es una cosa que tampoco compartimos, ¿verdad? Tú tenés un montón de barrios que necesitan saneamiento. En la zona periférica, básicamente, de Montevideo, en la zona donde vive gente más humilde, y tú tenés tu plan de limpieza. Que, como decíamos recién, tiene otras formas de financiación también, ¿verdad? El Banco República se pueden ubicar líneas de crédito. O sea, no cerremos al BID, porque es la primera vez que se usó para esto. ¿Sí? Que hizo la Intendencia Cose, lo declaró en la radio. Dijo, el plan de limpieza no se toca, que es lo que hago, borro un plomazo, un montón de barrios de saneamiento. ¿Verdad? Tenemos diferencias. Y estos planes que manejaba el Banco República, por ejemplo, ¿necesitarían también la aprobación de ustedes? No. No. Si esas líneas de crédito. ¿Por qué se necesita una aprobación de una mayoría especial? Porque el endeudamiento que se está pidiendo es a 25 años. Claro. Y por eso es que nosotros nos parábamos de punta y decíamos, los bienes fugibles no deberían estar. Este préstamo, Carolina Cose, no va a pagar una sola cuota de este préstamo. Porque la primera cuota se va a pagar dentro de seis años después que quede aprobado. Sí, viene pagando lo de las administraciones. Claro, sí, pero de este préstamo, de este préstamo no va a pagar una sola cuota. ¿Verdad? Se va a pagar dentro de seis años. Ahí nosotros decíamos, sí, dentro de seis años seguramente varios de los aviones ya estén fuera de servicio y los otros bienes también. Pablo, uno de los planteos también era que habían tenido poco tiempo para discutir o para analizar el proyecto y desde el oficialismo se hablaba de que el proyecto se presentó el año pasado y que se demoró mucho en dar una respuesta por parte de la oposición en la Junta Departamental directamente para debatirlo y para ir a avanzar hacia la aprobación o hacia que se otorgaran esos votos que le faltan al oficialismo para ir a la aprobación de este préstamo. ¿Qué pasó allí? Bueno, a ver, primero no es así. Primero no es así. El 10 de agosto, que es cierto lo que dice, el 10 o el 11, tendría que mirar los papeles. Sí, sí, en agosto. De agosto del año pasado, es cierto que el director Monsequi hizo una presentación que yo tengo acá para mostrarles si a ustedes les interesa. Es un PowerPoint que debe tener siete hojistas, ¿verdad? Con cosas absolutamente generales. O sea, nosotros tomamos conocimiento real del préstamo, de las características del préstamo, qué se hace, qué no se hace, para dónde va, cuando se empezaron a hacer las presentaciones públicas, que fuera ya por el mes de septiembre. Nosotros, el mes de noviembre, el 1 de noviembre, mandamos una nota a la Intendenta Cose, donde el préstamo no se había cerrado todavía, ¿verdad? pidiéndose recibidos, manifestándole que parte del Partido Nacional teníamos preocupación por el desbalance que había en un préstamo que se había de carazaneamiento. ¿Sabés qué ocurrió? No nos respondió. O sea, si faltó tiempo para la negociación, no fue este plado ni fue parte voluntaria. No nos respondió. A ver, si a ti te mandan un mail, después le dirás que sí, le dirás que no, que conversamos después, pero tenés la delicadeza de responder. Nunca ocurrió, no nos respondió. Un mes después, cuando usted seguía avanzando, nosotros pensando en la gente y no en la buena relación con la Intendenta Cose, volvimos a mandar una nota, ¿sí? Pero ¿cuál fue la diferencia y por qué nos respondieron? Porque esta vez la nota, aparte de mandársela a ella, la mandamos a la prensa. ¿Verdad? ¿Y después... ¿Qué le servía a la Intendenta Cose no contestarles? Porque de todas formas se iba a necesitar que ustedes la apoyaran para poder tener el préstamo. Yo no entiendo y yo habría que preguntarse a la Intendenta Cose ¿por qué es que ha estado intentando este proceso sin negociar, sin conversar? A ver, date cuenta que la primera vez que nosotros conversamos seriamente con una mesa formal los partidos de oposición y el Frente Amplio fue hace dos o tres semanas. Pasamos todo el verano. Nosotros, la mesa de la oposición se reunió el 10 de enero. Estábamos en receso, ¿verdad? para decir, bueno, nosotros queremos negociar. Designamos a los coordinadores de bancada, fuimos designados para negociar con la Intendenta Cose. Lo básico, una llamadita. Muchachos, ¿cuándo nos juntamos a ver cómo viene la mano? Nada, silencio total. ¿Cuál fue la estrategia de la Intendenta Cose? En vez de comunicarse con nosotros, se comunicaba con ustedes. Y así nos respondía. La primera vez que ella interviene para conversar es el viernes de la semana pasada cuando nos invita a conversar. Y bueno, y danse en cuenta ustedes que en tres o cuatro días llegamos a ciertos términos para establecer una negociación. Después veremos el resultado. ¿Y qué dice esto del diálogo político que hay entre oficialismo y oposición? Porque si uno habla con el Frente Amplio, lo que dice el Frente Amplio es en agosto se hizo una presentación a los coordinadores de bancada, estuvieron las presentaciones públicas y estaba explícitamente dicho que se podía conversar a nivel de los ediles de la Junta que en definitiva eran los que iban a tener que votar esto. Si le pregunto al Partido Nacional, usted lo acaba de decir, en realidad nosotros pedimos una reunión con COSE y no nos recibía. Parecía que en realidad no había como una intención de destrabar la situación por ninguno de los dos lados porque ni ustedes conversaban con los ediles del Frente Amplio ni la Intendencia conversaba con ustedes y ahí no sucedía la comunicación. Ahí hay un error porque el proyecto no estaba en la Junta Departamental. El proyecto llegó en diciembre después de la reunión con COSE. ¿Con quién teníamos que conversar nosotros con la Intendencia? ¿Qué era la que tenía el proyecto? ¿Pero no tenían los coordinadores de bancada de la Junta? ¿En agosto no? ¿En agosto lo que hubo fue esa presentación de Monsigui y Ustedes? Es y Powerpoint exclusivamente. ¿Y recién en diciembre llegó a la Junta Departamental? En diciembre, aparte de eso que estábamos hablando de la falta de diálogo de parte del Ejecutivo Departamental, en diciembre cuando ella, yo les digo que ante el segundo mail nuestro nos recibe la Intendenta, le planteamos esta nota que tengo por acá de que nosotros queríamos aumentar el saneamiento, pa, 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 y que se sacara de limpieza. Entonces le dijimos si podía darnos una respuesta antes de mandarlo el proyecto a la Junta Departamental. ¿Verdad? A las 24, 48 horas envió el proyecto a la Junta Departamental y la respuesta nos la dio después de haber hablado con el Presidente de la República y no sé qué más varias semanas después. Rápido porque tenemos que cerrar. Desde el oficialismo, Nessi, por ejemplo, la semana pasada decía que cada vez que aparecía en escena Laura Raffo se alejaba más la posibilidad de un acuerdo. ¿Cómo ven ustedes la participación que tiene la Presidenta Departamental del Partido Nacional en toda esta negociación? Muy lejos de eso. Muy lejos de eso. Laura Raffo ha sido proactiva a buscar alternativas. Cuando fuimos citados a conversar con la Intendenta Cose nos presentamos allí. Las cosas que alejaban la negociación es cuando tú tenés una conversación de sordos. Cuando decís quiero sentarme a conversar y no te responden el mail. Cuando tú decís tenemos diferencia en esto que es un tema de política de Estado que está cambiando de frente amplio. ¿Verdad? Y te dicen que si pensás distinto sos mezquino. Entonces esas cosas tú decime si esas son las formas de negociación ¿a vos te parece que vas a sentarse a acordar? Es complicado. De todas formas cuando nos citaron con gusto concurrimos y estamos intentando abrir caminos para el bien de los ciudadanos. Muchísimas gracias Edil, Rafael Seijas por estos minutos con nosotros. Por favor, ha sido un gusto. Gracias por acompañarnos. Buena jornada. Hacemos la primera pausa amigos en Desayunos Informales y enseguida hablamos sobre...